Muchas gracias por acompañarnos un poco más en este nuestro habitual de paso a los temas que hemos tratado en la Junta de Gobierno Local. Un repaso que comenzamos con el área de personalización, donde la Junta de Gobierno ha aprobado la excelencia de una trabajadora municipal para el cuidado de su hijo menor de 3 años. En el área de urbanismo y patrimonio, la Junta ha concedido la licencia de obra para el derribo de una edificación y en el mismo espacio ha concedido también la licencia de obra para la construcción de una vivienda, una vivienda unifamiliar, en la calle Eras de Mayo, en el barrio de la Junta de Gobierno. Además, se ha aprobado el visto bueno a otra licencia para reestructurar una vivienda en la calle Santa, en el barrio de El Salvador, y se ha aprobado la cesión de uso de 15,48 metros cuadrados de terreno, concretamente en la calle Gremio del Cuero, en el polígono productoria, y esta cesión se ha hecho a unión feriosa, unión feriosa distribución de electricidad, para que se pueda incorporar en este espacio el centro de seccionamiento telemato, a través del cual después se suministra la energía eléctrica a la estación de recarga que está instalada en el centro donde se tiene el garaje de los autobuses eléctricos. Esta cesión era necesaria para que Unión Feriosa pudiera dar este servicio y en cuanto a la estación de recarga, es decir, lo que hemos hecho, como decía, era ceder el espacio para poner el centro de seccionamiento y después se le da servicio desde allí a la estación de recarga, lo que es la electrificación del centro de operaciones de transporte urbano, que ya está finalizada, la Judicataria del Transporte Público ya saben que se avanza y ha sido justamente la encargada de ejecutar esos trabajos a través de una empresa y que han supuesto una inversión de 600.000 euros más o menos y que después les serán reembolsados por parte del Ayuntamiento. En total son un total de cinco cargadores fijos y uno móvil por si fallara alguno de ellos. Quiero recordarles que es el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el que hizo llegar al Ayuntamiento de Segovia los fondos procedentes de la Unión Europea de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia, la cuantía de 3.452.000 euros para el desarrollo justamente de lo que se llaman política de movilidad con esa subvención. Por un lado se otorgaron, recuerden, algo más de 2 millones de euros para la implantación de la zona de bajas emisiones, entre la que está incluida también el carril bici y lo que estamos aquí llevando a cabo, la rehumanización del eje que ha centrado Alcázar. Y por otro lado, el resto de la subvención, el 1.430.000 euros para la electrificación del centro de operaciones, de la que estamos hablando, en concreto 630.000 euros. Y los otros 800.000 que hay hasta ese 1.430.000 es el dinero que se ha empleado para la adquisición de los cuatro autobuses eléctricos con el objetivo que tenemos en ese proyecto de fomentar el transporte sostenible. Estos autobuses, antes de que me lo pregunte, ya se lo digo yo, llegarán en el mes de octubre y justamente después de las pruebas que se llevaron a cabo hace algunas semanas que fueron muy satisfactorias y se comprobó que los vehículos elegidos tenían autonomía suficiente para las rutas a las que se destinarán, que son, ya saben ustedes, los dos que hacen los trayectos de la AVE, la 11 y la 12, y también se probaron en la línea 4. Una vez que estos cuatro autobuses estén en pleno funcionamiento, pues se retirarán los autobuses que están haciendo estas líneas en la actualidad, autobuses que tienen el tiempo de vida que se estima en el contrato que deben ser sustituidos, aunque dos de ellos serán dejados en reserva para atender posibles eventualidades. Y estamos pensando en cuál es el sistema más adecuado para adquirir los autobuses nuevos, para completar y mejorar la prestación de los servicios, si tienen que ser eléctricos 100% como son estos, o son híbridos con gas o con combustible. Decirles también que esta estación de recarga de la que estamos hablando es sólo para autobuses urbanos. Ya saben ustedes que en el Centro de Transporte, Semotransa, ya tienen en marcha también un proyecto para construir una estación de recarga justamente para todos los vehículos industriales y turismos que allí quieran hacer la recarga de estos vehículos. Por otro lado, y también dentro del área de urbanismo, se ha estimado una reclamación patrimonial por daños y lesiones a una persona a la que se dedicará con 1.473 euros y se ha resuelto otro expediente, también después de responsabilidad patrimonial, pero declarando existido el reclamante por no aportar la documentación requerida. Dentro del área de barrios y sostenibilidad ambiental, la Junta de Gobierno ha aprobado la primera DETA al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Amigos del Patrimonio para cederles un espacio municipal en la calle Arias Dávila, donde desarrollan su actividad. Es el mismo espacio que está utilizando ahora mismo la Asociación de Deciros Ábras y que van a compartir entre otras opciones porque las personas que componen ambas asociaciones, en muchos casos son las mismas. El convenio tenía una duración inicial de un año y contemplaba dos coronas, de tal forma que podía llegarse hasta los cuatro años. En cuanto a acción de la aprobación pública, pues hemos aprobado la licitación de la concesión de Banial para la reforma y después la posterior explotación del kiosco que está ubicado en los Jalumíos de San Roque. Una vez que se publique, como se hace siempre, el anuncio de licitación en el perfil del contratante, los interesados en presentar sus ofertas tienen un plazo de 30 días naturales para hacer. En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno, dentro de este área de acción y contribución pública, ha aprobado el expediente de la omisión de la función interventora correspondiente al ejercicio corriente con un importe de 16.072 euros, que incluye, entre otras cosas, pues labores de mantenimiento, el pago de combustibles y varios pagos a correos y telegratos. También el expediente de la función interventora de ejercicios cerrados, por valor de una cuantía pequeña, 1.354 euros. Y en cuanto a facturas y certificaciones de obras, esta semana la Junta de Gobierno ha aprobado facturas por valor de algo más de 518.000 euros. Entre otras, se encuentran las facturas de la instalación de equipos de climatización en las oficinas de patrimonio histórico, por valor de 3.079 euros. El pago a Segovia Sport, ya saben que es la concesionaria del Centro Deportivo Carlos de Nueva de Enero, por valor de 46.000 euros. 152.000 euros para pago del servicio de ayuda a domicilio, correspondiente al mes de junio. Y también el pago de los meses de abril, mayo y junio del programa de envejecimiento activo, por importe de algo menos de los 12.500 euros cada uno de los tres meses. También dos facturas, una de 13.987 y otra de 3.496 euros, del contrato de implementación de reservas comerciales de Segovia, dentro de ese proyecto que se dio a llamar el buen comercio, así como varias certificaciones de la obra de Blanca de Silos, por importe de 31.376 y 86.735 euros, así como varias facturas de actuaciones en fiestas, o el pago de los contratos que se hicieron para el ciclo de narradores laborales, por valor de unos 16.000 euros. Hasta aquí los temas tratados en la Junta de Gobierno local, pero sí que me gustaría hablar de algunos temas de actualidad y que seguramente son interesantes para ustedes. En cuanto a obras, ya saben que esta semana han empezado las obras del Padre Claret, en la que vamos, como ya la dijimos, a intentar eliminar todos los hundimientos, todos los raches que han surgido desde la obra grande, la obra integral que se hizo en la calle, con los efectos que ya hemos comentado suficientemente y según los comentarios que los hicieron con ese informe técnico que saben ustedes que hicimos. Desde ya estamos urgiendo a la empresa que va a hacer las obras para que, no dudando que se van a hacer los trabajos con la máxima dirigencia, pero en la manera que se pueda, se acorte el periodo de obras, el periodo de los trabajos, con la intención de reabrir lo antes posible al tráfico esta vía, incidiendo en las menores incidencias posibles en lo que es el inicio del curso escolar, que, como saben ustedes, este año empieza los primeros días de septiembre, concretamente el día 6. Es verdad que el plazo fijado para la obra es de dos meses y que, en principio, nos iríamos hacia el 20 de septiembre, pero sí que es verdad que, hablando con los responsables de la obra, ellos mismos se han comprometido a intentar rebajar este tiempo de obras. Y en las cercanías, además, de la obra de Padre Claret y con cierta relación con las decisiones que se han tomado por esta obra, pues ya saben que se concluyeron los trabajos de la reparación de la segunda avería consecutiva que se produjo en la tubería de abastecimiento de agua que transcurre, que discurre por San Gabriel. Ya saben ustedes que primero se produjo un reventón en la parte alta de esta calle, que, en principio, nos hizo incluso retrasar las obras de la ría Padre Claret, y casi acto seguido, en cuanto reparamos esta primera obra, pues hubo un reventón de la misma conducción varios metros más abajo, por lo cual no tuvimos otro remedio que empezar las obras, pero, pues ya has visto que hemos limitado el aparcamiento en la calle San Gabriel al objeto de que no tuviera mayor incidencia en el paso de los vehículos que estamos haciendo. Después de la restricción que se ha hecho en la avenida Padre Claret, que parece que en un tiempo importante no ha habido averías en esta calle y ahora es justamente que vamos a cometer, al dar salida por esta calle al tráfico que se va a resigir en la avenida Padre Claret, pues ahora surge de manera absolutamente imprevista por las averías que estamos hablando. Es una tubería de fibrocemento, es de la red justamente más antigua y más obsoleta que hay en la ciudad. Ya saben, lo he repetido muchas veces, todavía quedan 51 kilómetros por renovar y que es frecuente que se rompa con frecuencia, que es habitual que se rompa con frecuencia en varios lugares de la ciudad. En esos casos lo que hacemos es renovar tramos y los cambiamos por esas tuberías modernas y resistentes, mientras que en otros casos lo que hacemos es renovar toda la conducción según se van ejecutando obras en las calles por las que pasan. Por ejemplo, también es de fibrocemento la gran tubería que transcurre por Vía Roma y que también reventó hace unos días. El temor aquí era que el agua hubiera afectado a la estructura de la calzada de la propia Vía Roma, aunque finalmente se ha comprobado que no es así y que por ello se ha podido llevar la reparación con menos complicaciones de las que en principio se podían tener. No obstante, ya lo saben ustedes, sí creo que esta mañana he pasado por allí, sí he cortado algún carril de circulación para hacer las reparaciones y según lo que me dicen, el departamento de obras dará por terminadas los trabajos la próxima semana, una vez que se dé el tiempo de curado y de fraguado adecuado y después de cambiar, un tramo de 4 metros de tubería de fibrocemento por otra de tuberías con diámetro de 50 centímetros. Es decir, era una calificación bastante importante. Y como entiendo que la noticia de esta semana ha sido el nombramiento de una concejala de este equipo de gobierno, como delegada territorial de la Junta, pues sí que quiero hacer algún comentario en este respecto, puesto que no he tenido ocasión de hacerlo con ustedes. Ese cargo para el que ha sido designada Raquel Alonso, como nueva delegada territorial de la Junta de Castilla de León, cargo del que seguramente el Consejo de Gobierno de hoy, jueves, saldrá nombrada. Y este viernes, en el pleno que celebraremos mañana, y como último punto del orden del día, se presentará su renuncia al acta de concejal y al interés de su gobierno. Reconozco, y lo tengo que decir con total honestidad y transparencia, que su salida del equipo de gobierno me produce una sensación agridulce. Agridulce porque, por un lado, es una gran alegría, porque comparto con ella y comparte con todo el equipo de gobierno, se lo puedo asegurar, la alegría que nos supone el que una persona de nuestro equipo haya sido elegida para ese cargo de gran responsabilidad dentro de lo que es el vínculo que va a tener y que tiene la administración autonómica con esta administración local. Y, entre otras razones, porque nos ha demostrado, aunque yo ya la conocía y ha sido jefe de servicio durante mi tiempo de delegado territorial, yo sabía de su gran experiencia en la administración regional y también su demostrada capacidad gestora. Y ahora, dentro de estos 13 meses que ha estado como concejala de Seguridad Ciudadana, pues ha demostrado también su gran capacidad política. Dentro de este tiempo, creo que se ha definido como una de las piezas clave, una de las piezas más importantes en el gobierno presido y que, evidentemente, notaremos mucho su marcha porque, con esa experiencia, y lo decía, en la gestión, con esa experiencia política, pues ha llevado a cabo labores con tanto de Seguridad Ciudadana como con bomberos y Policía Local. Tiene que que lo diga, pero por fin se vive un momento dulce en la relación del Ayuntamiento con estos grupos profesionales que, además, que hacen un trabajo perfectamente coordinados con la concejala hasta ahora y que no dudo que va a seguir siendo exactamente igual de efectivo, igual de coordinado con quien asuma esas responsabilidades. El reglamento como concejal, y por hablar, ya se han comunicado en los medios, que le corresponde a María Carpio, quien ocupaba el número 13 de la lista electoral del Partido Popular, que en el primer minuto, cuando este alcalde le llamó, se puso a disposición con una gran ilusión por su parte y que saben que tomará posesión, según el reglamento, en el próximo mes de agosto, una vez que ya tenga su acta como concejal que se pedirá a la Junta Electoral Central. María Carpio, ya saben ustedes, es abogada, tiene máster en la abogacía, lleva en ejercicio desde hace tres años, es presidenta de nuevas generaciones, una persona joven, con una gran preparación y formación jurídica, lo cual nos va a venir muy bien y con la esa seguro. Muchas ganas. Muchas ganas de debutar en el mundo de la gestión municipal, desde su cargo como concejala, desde el primer momento me lo dijo y de verdad es increíble con qué ganas, con qué ilusión va a afrontar, está afrontando ya los primeros días. Les puedo decir, llega al punto que ya está participando con nosotros en alguna reunión para ir tomando un poco nota y cogiendo experiencia antes de su toma de posesión. Hasta aquí los temas que quería tratar con ustedes y alguno más que creía que tenía interés para ser comentados en ese día. Queda a su disposición, si quieren hacer alguna pregunta. En relación precisamente con María Carpio, ¿va a suceder a la Consejería de Seguridad Ciudadana o va a haber una reestructuración? Bueno, seguramente vamos a hacer ajustes en el equipo de gobierno que estamos perfilando en este momento y que ya les anticipo que no serán muchos, aunque esos ajustes en el reparto de tareas sí que se van a producir. Ya he hablado con varios de los concejales afectados que tienen que desprenderse o asumir algunas responsabilidades en ese ajuste que les decía que estamos haciendo ahora mismo en el equipo de gobierno y de lo que me van a permitir que demos cuenta cuando llegue el momento de hacerlo una vez que opercibemos todo. En principio le digo que hay que hacer ajustes más que cambios. ¿La entrada de la nueva concejada supone también aumentar el número de deliberaciones o vamos a permanecer como hasta ahora? No. En principio se va a quedar tal y como está ahora mismo. Ya saben que aunque se ha publicado alguna información por parte de algunos medios que no es del todo cierta porque alguien ha atribuido que era la única concejada que no estaba liberada y no es así. Por eso hay tres concejales que no están liberados. Eran Raquel Aronso, César Martín de Frutos y Alejandro González Salamanca. Ninguno de los tres estaban liberados. Con lo cual en el equipo de gobierno hay nueve concejales liberados y va a seguir exactamente igual. Respecto a los autobuses eléctricos y como andaba al principio, si he entendido bien, ha dicho que vienen a sustituir a los que están prestando servicio en la línea 411 y 12. Bueno, no concretamente a esos, son a los cuatro autobuses que tienen una vida de diez años ya y que hay que sustituir, pero estos se van a dedicar a esas líneas, a las líneas 11 y 12 y también seguramente a la línea 4. Lo digo porque los que prestan servicios en esas líneas actualmente son los más largos y sin embargo los más viejos no lo son. Ya, pero tenemos que hacer el cambio progresivo. Nosotros ahora hacemos el cambio de cuatro y seguiremos con la intención de dar de banca a los autobuses según vayan cumpliendo su vida, su vida estimada y ante esa obsolescencia de estos autobuses, como tal y como está pactada, pues se irán sustituyendo, como les he dicho, por vehículos híbridos o 100% eléctricos. Pero ahora mismo no podemos hacer la sustitución más que de los vehículos que han cumplido ya su vida, la vida que estaba, por completo. Y una vez que se incorporen estos vehículos, ¿volverá a haber pruebas del sistema de lanzaderas? No lo duro. ¿Empezarán a pensarse en nuevos cambios? No lo duro, sí, sí. Llevamos ya algunos meses en los que en conversaciones con Avanzan se les ha propuesto pensar en hacer una reestructuración de todo el sistema de transporte urbano, de la movilidad que tienen los ciudadanos a través del transporte urbano, porque yo creo que está siendo bastante ineficiente y poco sostenible. Creo que hay que hacer muchos, varios cambios. Ya me han oído hablar de esa frase que empleo siempre, del transportar aire que estamos pagando y de cómo la zona en la que hay menos población, como es el centro de Segovia, es donde más autobuses se concentran. Parece lógico, me parece que esto está pidiendo a gritos una reestructuración para reentabilizar el transporte urbano, es más, reentabilizar y hacer mucho más efectivo y dar mejor servicio a los ciudadanos que quieren acceder al mejor tipo. ¿Y esto requeriría una revisión en profundidad del contrato? Seguramente. Seguramente tengamos necesidad de revisar el contrato, pero es que igual que va a haber que revisarlo cuando lleguen los autobuses eléctricos, porque entiendo que el precio del kilómetro que estamos pagando ahora no podrá ser el mismo con los autobuses eléctricos. ¿Sería posible que esta revisión, quiero decir, en su momento, cuando el contrato se sacalificaciones con un pliego de condiciones, al que acuden o no las empresas, si ahora mitad de la concesión cambian esas condiciones porque se reestructura de una manera importante el servicio? En principio la empresa no se ha puesto y ha entendido que esta reestructuración, este volver a detallar y a negociar para buscar el acuerdo con ellos es posible. No han puesto en una pega y, de hecho, ellos son los que han empezado ya con los estudios que nos presentan y con los que queremos negociar esta revisión. No es una cosa fácil porque hay que hablar, como decía, de la revisión de precios por kilómetro con la incorporación de los vehículos eléctricos, hay que hablar de que se van a incorporar más vehículos eléctricos o híbridos próximamente, hay que hablar de muchas cosas, hay que hablar de ese proyecto de lanzaderas, hay que hablar de muchas cosas que evidentemente tendrán que dar la vuelta al contrato que tenemos. ¿Y por qué esa decisión o ese estudio de opciones diferentes energéticas? ¿Por qué puede ser modelo híbrido cuando la apuesta inicial y las pruebas se han hecho con eléctrico 100%? ¿Hay alguna ventaja en probar distintos modelos? Pues sí, parece ser que según a qué rutas se destinen y en función de las pendientes que tienen que vencer, parece que el consumo se adapta en algunas condiciones más a vehículos híbridos que a vehículos 100% eléctricos. Eso es lo que me dicen las empresas, no la empresa concesionaria, no, en este caso son las empresas fabricantes de estos vehículos que en sus conversaciones con nosotros parecen aconsejar que no todos sean eléctricos. El hecho de tener distintos modelos de propulsión de cada vehículo implica también unas inversiones diferentes, implica más gasto que si fuera menos un modelo. No, dése cuenta de esa cosa, lo he dicho previamente, he dicho que hay 5 cargadores fijos y uno móvil, con lo cual sería insuficiente también, aunque fueran todos eléctricos. Si esta instalación ha costado, como me ha oído decir, 600.000 euros, las inversiones son importantes si hay que crecer el número de cargadores. Entonces, también hay que tener en cuenta esa inversión que hay que realizar, porque a lo mejor no hay que hacerla si son vehículos híbridos. Se tiene pensado, no sé si hay capacidad técnica para ello, enlazar la forma de las instalaciones de recarga eléctrica con energía renovable, con energía solar, o tal vez más. Pues hemos hablado de ello, hemos hablado de ello, lo que pasa es que todavía nos falta mucho tiempo para conseguir que las instalaciones municipales, esas o todos los edificios, sean sostenibles energéticamente gracias a la instalación de paredes solares. Pero de verdad que las comunidades energéticas son algo que están anunciando su llegada y que desde luego el Ayuntamiento no se va a poner la espalda esa idea. Mañana hay pleno, uno de los puntos que va al pleno es el de fijar precios públicos para los espacios del edificio CIDE. No sé si espera que se apruebe, me imagino que sí cuando lo presentan en orden del día. Y un poco pues que supone para ese proyecto de dar uso al CIDE y de qué momentos podemos estar ahora ya para una ocupación y un uso constante. Bueno, pues yo espero que salga aprobada este punto en orden del día, entre otras razones porque no hemos hecho muchas variaciones con respecto a lo que el equipo de gobierno anterior tenía previsto. Lo que hemos hecho ha sido adaptar a esa nueva concepción que tiene el equipo de gobierno de qué uso se va a dar al CIDE. Creo que era imprescindible y absolutamente urgente que se aprobaran estos precios para la llegada de los servicios administrativos municipales al nuevo edificio. Seguramente tengamos muchas ocasiones, ya lo están viendo ustedes, como en poco tiempo ha habido varios actos allí en los que vamos a tener la posibilidad de llevar a cabo allí eventos de todo tipo. Y era urgente, ya lo que hubiéramos definido para que no anduviéramos en precario utilizando estas instalaciones. Por tanto, yo creo que no habría ningún problema para su aprobación, según el dictamen que hubo en la Comisión Informativa Correspondiente, en la que es verdad que todos los grupos se estudieron, como suele ser frecuente en todas las comisiones informativas, que los grupos de la oposición todos se abstengan y parece lógico pensar que no habrá ningún problema para que salga adelante con, seguramente, más votos a favor de siempre. Si es que hay algo en contra. ¿Qué previsión hay de esa multitud para que van a hacer los servicios municipales? Ya les dije que estamos trabajando en ello, que el compromiso es que esas 180 personas estén trabajadas allí en lo que quiera de año, y aunque a lo mejor no pueden ser las 180, pero gran parte de esas 174 o 177 personas están allí antes de que cae el año. Bueno, ya les hablé de que estábamos haciendo las previsiones para la mudanza, las previsiones de reparto de espacios, las previsiones para diferenciar los espacios que son tan grandes que hay que compartir, o sea que, bueno, seguimos trabajando en ello, y el compromiso sigue siendo que les han dado a que ha sido un día. El PSOE y Ciudadanos han dicho que se está renunciando a la innovación como, digamos, la hipoteca de este edificio, que es con el objetivo que había nacido. Bueno, yo sinceramente creo que no estamos renunciando a nada. Lo que pasa es que no había nada, no había nada, ha sido todo un engaño. Aquí no había empresas interesadas, aquí no había ningún paso dado para la llegada de empresas de innovación, como se dijo. Aquí no había nada, absolutamente nada. Y yo sinceramente, en ese sentido, pues me preocupa que la gente, los grupos de la oposición digan que hay que hacer lo que no se ha hecho antes. Es mentira, no había ninguna empresa, no hay ninguna empresa que quiera venir. Y si hablamos del CITAR, claro, pues sí, el CITAR aparentemente quiere venir. Pero, sinceramente, me preocupa y mucho el silencio que se está manteniendo desde el Ministerio de Educación, Información Profesional y Deportes sobre este proyecto, sobre el CITAR. Ya saben que hace más de un mes y medio, casi dos meses, les propusimos nosotros el redimensionamiento del proyecto, dándoles una planta entera y diciéndoles que si hacía falta negociábamos o que le hiciera falta negociar. La callada por respuesta. Mes y medio, aún más, yo creo que es algo más, de mes y medio después, la callada por respuesta. Y les tengo que decir que en la Junta de Portavoces, no en esta, en la anterior que se celebró para el pleno del mes anterior, se acordó que desde el Ayuntamiento se volvió a escribir a la Secretaría General de Información Profesional, a la Segoviana Clara Sáenz, que se reúne aquí, que venga aquí, y ya no con el alcalde o con los concejales responsables e implicados, sino que se reúna aquí con todos los grupos políticos, que se reúna aquí con todos los grupos políticos, con representación municipal y que les explique, y que no sea a mí que yo lo tenga que transmitir después, y que les explique a todos cuál es su idea exacta sobre la implantación del vital examenio. Que nos digan qué retorno va a haber, qué personas va a haber, cómo va a funcionar. Y creo que, entre el otro lado, la intranquilidad que tiene este equipo de gobierno y que llega, como ven ustedes, a toda la corporación, ante lo que yo creo que es la inacción del Ministerio, de que queremos que nos dé una respuesta clara y concreta. A mí no me vale el que me digan, no, ¿llegarán empresas? No, ¿habrá cátedras? No, dígame concretamente cómo va a funcionar, a qué gente vamos a tener aquí trabajando, quiénes son los que se van a formar, cuál es el modelo de utilización de este espacio. Haciendo, más de mes y medio, ya te digo, de la primera misiva y la callada por respuesta. Bueno, pues les hemos vuelto a escribir. Y ahora ya, ya no ha sido una reunión yo, personalmente, con nadie, sino quiero que venga la secretaria general, de formación profesional, y aquí, delante de todos los grupos políticos, explique qué es lo que digan. Los dos objetivos del edificio van a ser de oficinas municipales y para eventos y el CITAR. Y evidentemente, sí, habiendo reserva de espacio, pues si alguna empresa tecnológica quiere llegar al CITAR, nosotros no vamos a tener ningún inconveniente en hacer ese vuelo. Pero nos está condicionando demasiado, por el tiempo que se está perdiendo, que ningún representante del Ministerio se decida a decirnos claramente cuáles son sus intenciones. En el programa electoral se hablaba del edificio CIDE, se decía exactamente que se iba a promover como espacio de innovación empresarial. ¿Esta intención se mantiene? Ya se lo acabo de decir. De hecho, el co-working que hay en el espacio de la cárcel se va al formador de allí. Y vuelvo a decirle, nosotros vamos a seguir promoviendo el que ese edificio sea un espacio, porque creo que tenemos espacios como para ofrecerle a empresas de innovación. También he acabado mi anterior interrupción diciendo que nos está retrasando demasiado la toma de decisiones, porque alguien nos está decidiendo a qué quiere hacer y cuándo quiere hacerlo. La portavoz socialista comentó que si hay un cambio de uso del edificio, habría que adoner la ciena las bonificaciones por el IVA al declararse el uso termológico. ¿Eso es así? Estamos con un estudio jurídico de cuál es la situación, si hay IVAs caducados, que ya han prescrito, o tendríamos que hacer frente al test de cambios. Estamos teniendo el edificio. Sobre otro asunto, en febrero afirmo que esperaba que en cuatro o cinco meses empezaran las obras del módulo cubierto de atletismo. También Curcimo vino a decir que este mismo año van a empezar esas obras. ¿Ustedes saben en qué punto está ese proyecto, si mantiene esa previsión, y si ha habido alguna nueva conversación con la Junta de Castilla y León, y sobre todo con el Gobierno de España a la hora de definir su aportación al proyecto? Bueno, sabe usted perfectamente que estamos en la fase de aportación del proyecto, que está publicado, y a partir de ahí hablaremos de plazos. Por lo que veo se está adelantando, y tal vez la fecha que di, pues haya que prorrogarla, pero estamos en esa fase. Está aplicado el proyecto, se está adelantando, y el tiempo que se consume en la tramitación de todos estos procedimientos, pues sinceramente hace que algunas veces me equivoque, a la hora de atreverme a dar plazos, porque por lo que veo, hasta cuando nos entregue el proyecto todavía queda tiempo para llegar a la licitación de otros. ¿Y ha habido alguna conversación, no? No, no ha habido ninguna conversación nueva, porque lo que quiero es, cuando tenga el proyecto con la valoración encima de la mesa, concreta y definitiva de lo que va a durar, ahí sigue, será cuando tenga que hacer los contactos con la Junta de Castellón, aunque le recuerdo que el presidente en ese encuentro que tuvo con el presidente del gobierno, le recordó el compromiso que tenía a tres bandas, entre Junta de Castellón y el gobierno central del gobierno de Segovia para llevar a cabo este proyecto, con lo cual eso venía a refrendar el compromiso que tenía con ese proyecto y con Segovia, y tendremos que vernos también con el Consejo Superior de Deportes a la hora de obtener y seguir con este proyecto, tal y como el ministro de entonces combinó y aceptó en ese día que he visto ese momento. Volviendo al pleno, Izquierda Unida va a pedir la colaboración del Ayuntamiento con el Ministerio de Consumo para tratar de establecer cuántos son los pisos turísticos, una petición que ya hizo hace unos días el grupo de Podemos. ¿El Partido Popular apoyará esa mujer? Me va a permitir que llevemos a cabo el pleno y que tomemos las decisiones en el pleno. ¿Y usted como alcalde, ¿sá dónde habría colaborar con el Ministerio? Es que estoy odinado. ¿Cómo no voy a colaborar con ese o con otro ministerio, por favor? De hecho lo estamos haciendo. ¿Cómo no vamos a colaborar? Claro que sí, colaboraremos con todos los ministerios que nos soliciten la ayuda o la prestación del trabajo permanente, pero vamos, eso no hace falta pedirlo a través de ninguna opción. Creo que es algo como que el valor en la mini se supone, que todas las administraciones locales colaboran con el gobierno central cuando se les pide algún tipo de ayuda. ¿Y qué trabajo están haciendo los técnicos municipales para tener controlados estos pisos? Bueno. ¿Entonces qué datos llevan a pasar al Ministerio? Es que no nos ha habido colaboración. Cuando los pidan, no se preocupe, que haremos el trabajo que se los pidan. ¿Lo hizo la Ministra en una reunión que mantuvo con la FED? ¿Perdón? ¿No lo hizo la Ministra en una reunión que mantuvo con la Federación de Municipios y... Y no se me ha tomado ninguna petición de ayuda. También quería ponerse yo el estado de otros proyectos que además creo que tienen fecha para su conclusión, que es finales de 2025, que son con financiación europea, que es el centro de interpretación de la producto, que creo que está en fase de citación, pero también la rehabilitación de la iglesia de San Nicolás, creo que era, la rehabilitación de la muralla y la industrialización de la plaza de Vara. No sé cómo marchan esos proyectos y si creéis que faltando menos de un año y medio va a dar tiempo para poder ejecutarlo todo. Estoy convencido de que sí. No nos suena tiempo, pero en mis continuos contactos y conversaciones con los concejales responsables en esos cuatro proyectos, efectivamente, pues aún he tenido que admitir que surgen inconvenientes, como por ejemplo ha sido una reclamación de una empresa ante uno de esos proyectos, pero bueno, evidentemente, estos periodos de tiempo están previstos, las alegaciones y las remisiones ante las solicitaciones de los proyectos, pues están previstos y consumen tiempo, como les decía antes, pero en principio las conversaciones que tengo con los concejales responsables hoy por hoy, no solo hay tiempo, pero no hay tiempo. ¿Qué proyectos ha producido sobre la mansión? Concretamente el de Seguro y Fulín. Seguro y Fulín. Pero para alguna de las actividades del edificio de la encuesta de interpretación. Y ese proyecto contempla también, creo que sí, trasladar la transforma de... De taxis, sí, claro. ¿Y han decidido qué va a ser la comunicación? Estamos en el. Tenemos algunas opciones y algunas previsiones en la cabeza que supone acometer nuevos proyectos, pero sí, sí, está en la parte. Por el lado de hoy, yo hace tres semanas decía este de aquí que no veía a los propietarios muy dispuestos a cometer el desarrollo de las parcelas de las que son propietarios. Y ayer el presidente de la Asunción Empresaria de Segociana le apuntaba. Él decía que veía un interés decidido en los propietarios y además apelaba también a la parte que debe acometer la administración municipal a la hora de ese desarrollo y del desembolso que hay que hacer. También ha dicho el presidente de la Federación Empresaria de Segociana que los propietarios de la Federación Empresaria siguen expectantes ante el desarrollo del bolígono de los salositales y que parece que convenía, creo que son muy incidentes las declaraciones que hizo el presidente de la Federación Empresaria de Segociana con las que yo hice en el sentido de que los propietarios de los terrenos de Prado de Loyo están expectantes. Quieren ver cómo evolucionan los itales y convengo y estoy de acuerdo en la afirmación que ha hecho Andrés Ortega en la Federación Empresaria de Segociana cuando dice que el elemento diferenciador de Prado de Loyo es el que tenemos que llevar a cabo porque vale una diferencia entre los itales y Prado de Loyo y es la terminal de Caldas de Puerto Seco eso es lo que va a dar el valor por encima de los terrenos de los itales a los terrenos de Prado de Loyo eso es lo que estamos trabajando. Pero lo que parece coincidente decir que los propietarios no están muy dispuestos o decir que los propietarios tienen un interés decidido. creo que lo que he dicho ha sido que los propietarios están expectantes y desde luego los propietarios siguen con el interés por parte de llevar a cabo estas obras lo que pasa es que lo que yo le dije el otro día y me mantengo es que por ahora quieren ver cómo evolucionan los itales. Y en cuanto a lo que agregaba Andrés Ortega el mensaje a la Administración Municipal para que corra también a cargo de la inversión necesaria ¿qué hay pasos para ello? Nosotros hay que dar varios pasos para que podamos empezar por lo que ahora mismo podemos iniciar el desarrollo de este espacio. Nosotros no somos los propietarios mayoritarios de Prado de Loyo por lo tanto en esa inversión de 40 millones de euros que hace falta para la urbanización de los terrenos quien tiene que dar el primer paso y serán los propietarios mayoritarios y nosotros no tendremos otra solución que ir detrás y así lo haremos. Y desde luego no vamos a poner ninguna pega a que eso se lleve a cabo. Donde sí que podemos dar algún paso más es como les decía en el puerto seco en el enlace ferroviario y allí si eso supone que ese sea la fracción que genere interés a los propietarios pues así lo vemos. Nada más es muy bien muchísimas gracias y que tengamos